Buenos días y bienvenidos a Deportología, el programa que combina lo peor del deporte con lo mejor de la comedia. El único videoblog de deportes agnóstico de plataformas que a partir del 7 de noviembre podrán escuchar todos los lunes a la 1 de la tarde en Radio Fórmula. Así es, perras. Esto amerita una... ¡Deportología! Güey, 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 tranquilos, tranquilos. Nadie va a venir a Deportología. Nada más están ustedes dos. ¿Están seguros? No, así ya no. Así... ¿Te marco luego, no, Diego? Nadie más, nadie más. Pero no te dejan ripando un puto tigre, ¿verdad? Empecemos con el béisbol, recordando que sus uniformes tienen bolsas y con la agradable noticia de que después de casi 5.000, sí, literalmente 5.000 juegos de béis, tenemos una serie mundial definida. Y también empecemos diciendo que no mamen, o sea, pocas cosas tienen menos de mundial como la serie mundial. Sí, no chinguen, le pueden haber puesto serie final y ya, todos contentos, todo claro, no sobreprometen cosas. O sea, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para manitarle la madre a todos los gringos por el excesivo uso del término mundial. Siempre que un equipo gana cualquier campeonato, su player dice World Champions, lo cual se traduce como campeones del mundo. Y perdón, pero ser campeones del mundo implica ganarle a todo el mundo, no solo a tu mismo país. Y sí, tal vez puedan ganarle a todo el mundo en básqueto, americano, pero en basefoot y hockey se la superperan, está comprobado con el mundial de béis, lo gana Japón. O sea, así que bájenle a sus huevos y acepten que solo son campeones de su país, cosa que tampoco le quita el mérito al asunto. O sea, pero decir que son campeones del mundo, cuando el único país que viajaron fue tal vez Canadá, es como si Fernando Colunga dice que es el mejor villano del mundo, solo porque ganó el premio TV Novelas al mejor villano en Pasión y Poder. No mames que ganó Colunga, yo le iba a Alexis Ayala, güey, ¿por qué? Ya sé, ya sé, ya sé, chafísima, chafísima. Volviendo a la serie mundial universal intergaláctica tras Atlántica Infinita Interdimensional, ayer se jugó el primer partido entre los Indians de Cleveland y los Cubs de Chicago. No sabemos cómo quedó, porque como ya lo saben, esto se graba los lunes, pero sí sabemos que es una serie histórica, porque a huevo vamos a ver cómo termina una de las dos maldiciones más conocidas en el béisbol. Bueno, en realidad, solo una maldición, la de Cleveland solo es que son malísimos y nunca ganan ni madres. Sí, o sea, podemos profundizar con la maldición de Rocky Codavito, que básicamente es la misma de la del gran bambino de Boston, cambiaron un jugador y ese entonces no han ganado nada. Pero en realidad es que Cleveland apesta en todo. O sea, con la O de excepción de los Cubs y las películas de Major League, y pues, apestan. Entonces, colgarte de una maldición siempre ayuda para sentirte mejor. Eso deberíamos hacer, echarle culpa de todo lo malo a una maldición, punto. La maldición de los 47 mil suscriptores. La maldición de las eternas comparaciones con mi de Garay y el Estaca, porque eres más alto que yo y somos cagados. La maldición del Cine Tonalá. Esa que no haces reír nunca en el Tonalá, güey. Esa que chingados tiene que ver. No, solo quería aprovechar para promocionar mi show. Los veo a todos este viernes a las nueve y media de la noche en el Cine Tonalá en la Roma. Y yo, el mío, que próximamente... Puta, ¿por qué? Ricardo, déjame tener algo, güey. Pinche egocéntrico. Una puta vez déjame algo. Una y ya. Todo lo que pido, por favor. Una y ya. Quiero aprovechar también este momento para burlarme de que en las bancas de los dogouts de BASE tienen un puto teléfono. O sea, sí. Está cabrón. Está cabrón. Son tan huevones que no pueden pedir el cambio de pinche gritando con señas. ¡Marcan! ¡Ahora de un puto teléfono! ¡Marcan el pinche bullpen y piden un pincher, güey! ¿Qué? Hola, hablo al bull. Ese es el del bulldog. Pásame el del bullpen. Hola, hablo al bull. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? También bien, saludando desde la banca. Oye, saludos de regreso. ¿Qué necesitas? Pitcher diestro, pitcher zurdo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, nada, nada, nada. Saludar, ¿cómo estás? Ah, todo bien. Fíjate que me duele un poquito las rodillas, pero todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? De lujo, de lujo. Acá viendo el partido. Oye, ¿qué? ¿Todo bien en el dogout? Sí, no digo, no sé qué es un dogout, pero todo bien. Oye, no sé si te pasó el recaudo a tu mamá el otro día que... ¿Te pasó el recaudo a tu mamá que es una puta? Así me llevo con este güey. Así me llevo con este güey. Así me llevo con este güey, se los juro. Ay, me mame el beige. ¿Te imaginas lo triste que hacer estar en el bullpen y que nunca te hablen? Bueno, oigan, ¿sí sirve el teléfono? ¿Alguien sabe? Sí, 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 tiene línea. Sí, ah, ok. ¿Les marco yo? Está bien que le marque yo. No, que te marque él, güey, que te marque él. Pero tengo... Que te marque él. Le puedo ofrecer un pitcher. Que te marque él. Que te marque él, güey, apriétatelo. Un mensajito, le puedo ofrecer. No, no, que te marque él. Le toca marcarle. ¿Tiene volumen? Deja de insistirle. Le toca él marcarte, ya. Me mame el beige. También queremos aprovechar este deportología para comentarle a los fanáticos de los clubs que tienen nuestro más sensato y honesto apoyo. Sabemos de la maldición. Sí, sabemos de la maldición de la cabra pestosa que por no dejar entrar a su estadio les tiraron una maldición en 1945 y desde ese entonces les ha ido de la verga. Esto es real, amigos de deportología. Estas pendejadas pasan en el beige. Cabras en los estadios y maldiciones griegas. Real. Todo esto es real. O de cuando en 2003 estuvieron a punto de irse a la Serie Mundial, pero un fan del mismo equipo, Steve Barberán, alias Don Pendejo, decidió cachar la bola con la cual ganaban los Cubs. No sabemos por qué, pero quisimos musicalizar esto con el himno de la Champions. Lo que sí sabemos es que... Me escupí. Esta es la primera vez que los Cubs van a una Serie Mundial desde el 45. Lo que sí sabemos es que esta es la primera vez que los Cubs van a una Serie Mundial desde el 45. Y pues lamentamos decirles a todos que les vamos a los Cubs en serio. Sí, o sea, yo iba al estadio a verlos. Esta es ropa original y la compramos nosotros. Sí, entonces tenemos la fiel esperanza de que la maldición de deportología no afecte. O se cancele con esta Serie de los Cubs. O sea, no es intención, no es a propósito. ¡Go Cubs! ¡Go! No queremos ver los partidos desde el inicio. O no los vamos a ver, pero tienen nuestro apoyo. ¡Go Cubs! ¡Go! Por favor, que se anule una maldición. Y ahora es momento de regresar al tercer mundo para pasar al... ¡Fútbol donde venden cuelitos en los estadios! Y empecemos con la máquina de resultados, la cual obviamente no es la máquina azul, porque obviamente... Pero no se preocupen, Cruz Azul. Ahorita vamos con ustedes. Estamos hablando del Piojo Herrera, quien después de romperle la madre a Martinoli y ser despedido de la Selección, ahora está imparable en los pinches solos a xingar a su madre. Así es. Son el primer equipo calificado a la liguilla, pero con el puto mexicano nunca sabes, ¿eh? Un día eres bicampeón, al año siguiente te corren de tu equipo por ser una mierda de director técnico. Un día eres el superdirector técnico del Atlético de Madrid y después estás metiendo al pinche bofo en un mundial. ¡Al bofo! ¡Al bofo! O un día estés festejando un gol simulando que meas la portería y años después eres político en Cuernavaca. En fin, en esta liga no hay nada seguro más que una cosa, que el Cruz Azul no la va a ganar en mucho tiempo, en mucho... Hablando del Cruz Azul, ¡lo volvieron a hacer! En esta ocasión fue en casa con estadio vacío porque nadie quería verlos. Y menos jugar contra el Puebla. Pero aquí viene lo más divertido. Empezaron perdiendo, luego se llenaron de esperanzas. No entiendo por qué, carajos, te llenas de esperanzas. Te están madreando el Puebla en tu propia cancha. Se llenaron de esperanzas y empataron. Para en el minuto 92, así es. Una vez más, perder. Sí, de nuevo, el Cruz Azul perdiendo de último minuto en casa contra un equipo pinche. Con esto están a nada de no ser parte de la liguilla otra temporada consecutiva por sus pendejadas. O sea, ¿qué es un petiche con ser malos? ¿Les excita la plata? ¿Les excita el segundo lugar? Es como con su pareja son mucho de vente tú primero y luego me vengo yo, pero con goles en contra. ¿O qué, Cruz Azul? No lo sabemos, pero seguramente muchos de sus fans están así. ¿Cuántos años le ha sido al Cruz Azul, Liga? No mames, es de los nueve. Y siempre ha sido mamada tras mamada. Siempre es lo mismo. Pinche equipo sin huevos. A mí me valdría verga que siempre perdieran, pero con huevos. No sus putas mamadas que hacen. Y como si esto fuera poco, terminando el partido, Tomás Boy... No confundirlo con Tomás Boy Band. Es que, además, ¿por qué contratas a un güey que se llama Tomás Boy? ¿Por qué no contratas a Tomás Man? ¿Lo dices porque Man es hombre y suena más grande? ¡Chiste explicado! Y malísimo. Sí, sí, muy malo. Sí, estuvo muy malo. Estuvo muy malo, muy malo. Pero, en fin, el entrenador del Cruz Azul presentó su renuncia, mostrándonos así que es mentira lo de que el capitán se hunde con el barco. ¡Yo, yo, yo! ¡Tomás! ¡Esa directiva! ¡Ese es mi Game Boy! ¡Ese es mi Boy Hood! ¡Ese es mi Boy from the Hood! ¡Ese es mi Boy Hood! ¡Tomás! ¡Tomás! ¡Ese es el Boy Todo o Nada! ¡Ese es mi Boy Hood! ¿Qué pasa? ¿A qué vienes, campeón? ¿Qué pasa, Tom? Bueno, hemos visto que no nos ha ido muy bien, ¿verdad? ¡Ese es mi Boy Hood! 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 de pasar al fútbol que se encuentra a 9.000 kilómetros del Cruz Azul o fútbol con sueldos de verdad. Porque ahora Neymar va a ganar 25 millones de euros al año. 25 millones de euros son aproximadamente 500 millones de pesos al año. Es decir, 1.369.000 pesos por día. O 57.000 pesos por hora. Aproximadamente 15 pesos por segundo. El punto es que 25 millones de euros para Neymar está medio culero, ¿no? ¿Medio culero? ¡No mames! Messi, Cristiano Ronaldo, mejor conocido como... CR7. CR7, mi bro. Ganan menos que ese cabrón. O sea, en especial Messi, es la estrella del equipo. ¡Qué poca madre! La gente pronuncia bien la C. No, no dicen bien. Le dicen Barca. ¡Hola! ¿Cómo estamos, pibe? ¡Messi! ¿Cómo estás? ¡Messi y medio comiendo como con el Messi! ¡Messi! ¡Sí! Siento bien contigo. ¡Ya, ya, ya! ¡Me sigue gustando como fue! ¡No rompas bolas, pelotudo! ¡Messi! ¡No rompas bolas, pelotudo! Venía... ¿Qué pasó, querido? Me estaba diciendo... La pulga. Me estaba diciendo... Oye, oye ya. Neymar, 25 millones de euros. ¿Te parece justo, pibe? Porque yo soy letrea del equipo, nada más quería como... Originalmente le íbamos a pagar 75 millones de euros. Creímos que era un poco vulgar. ¡Wow! ¡Oh, mucho dinero! Oye, yo soy el 10, nene. Yo meto los goles. Tú ya estás más viejo. Sí, pero ahorita Brasil está bien, ¿sabes? Brasil. Es lo que está de moda. Brasil viene fuertísimo. Brasil es cáncer. Viene fuertísimo con todo. Nene, no me influye. Es mi... Yo soy letrilla. Pero es Neymar. Y vende rastrillos. Es Neymar, vende rastrillos. ¿Sabes? ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo Junior, Messi! Al final, los resultados son los mismos. El Barcelona y el Real Madrid metieron muchos goles y siguen entre los mejores tres de la liga. Pero quien sorprendió esta semana fue Memo Ochoa porque no se tragó siete goles. Otro que sorprendió fue Diego haciendo esto. ¡Tonto! Y otro más que sorprendió fue el Sevilla tras derrotar uno por cero a otro equipo que me vale verga quién fue. Suponemos que usaron el coraje de que les habían chingado el himno. Totalmente. Seguro estaban muy ardidos y dijeron... Vamos con todo. Piensen que es el América. Piensen que es el América. Pero el América no se detuvo ahí, ¿eh? No, no, no. Cien años de festejos son cien años de robo. Plagiaron el logo de la Fuerza Aérea Gringa. Hicieron enojar a Zague. Su festejo fue como de tres días después de un partido de hueva. Y el culo era de Peláez. Le hizo mordida a este niño pelón. Monstruo. Cerdo. No me llames cerdo. Mueve tu puerco. Cerdo. En la liga inglesa mejor conocida como Premier League. El Leicester City finalmente pudo encontrar la portería. Y le ganó 3-1 al Crystal Palace que no es a nadie. Además, porque tiene nombre de antro gay. Es neta que hay un equipo que se llama Crystal Palace. Sí, dato de portología, el equipo se llama así porque fue fundado por los custodios del Crystal Palace en 1861. O sea, güey, es como si tuviéramos un equipo llamado Castillo de Chapultepec o Cabaña del tío Chueco. Qué pedo. Sí, sí lo es. El Liverpool le ganó 2-1 al West Bromwich. Aunque no, no es un equipo de Kiddich. Manchester City y Arsenal empataron y el Chelsea se recetó a tu Manchester United 4-0. O sea, ¿con qué huevos criticas a otros equipos cuando al que le vas no gana un carajo? Le ganan 4-0. No puede ser una verga en la Champions porque ni están ahí. ¿Eh? Ricardo Farrell. Richie es genial. Señor comediante. Selfie genial. Richie Ricardo. Ricard Ricord. Ricky Rizas. Rizas Riconas. Richie O'Farrill. Also funny Farrell. O'Fartill. O'Fatill. Richie Rincón del Vago. Pasemos a la WNBA donde... ¡La temporada empezó ayer! ¡Go Cubs! No, 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 Ricardo. Estoy hablando de la WNBA. La Liga Profesional de Básquet de Mujeres. O sea, ¿y esa cómo funciona? Igual que la de hombres, güey. Botan la bola, meten canastas y ganan partidos. ¿Por qué no sabía yo de la WNBA? Pues porque eres un imbécil. El equipo de Los Ángeles Sparks ganó el campeonato con un tiro de último segundo contra el Minnesota Lynx. Ay, tiene nombres lindos, como las chispas de Los Ángeles, Lynx es de Minnesota, como... Perdón, pero hice todo lo posible por evitar el comentario machista y no lo logré. Tú escribiste este guión, esta parte de guión, tú la escribiste. Sí, por eso. Mira, el comentario machista es este. Nadie sabía de la WNBA porque es de mujeres. La neta, por eso nadie se enteró. Díganle a la neta, no es machismo. O sea, la gente le da guay a ver deportes. Es más, a muchas mujeres les da guay a ver deportes, por eso no los ven. Chance es eso. Alguien, apóyeme. Es en serio. Ay, ¿neta lo vio alguien? ¿Alguien lo vio aquí? ¿Me van a dejar solo? ¿Me van a dejar solo? Ya, Ricardo. Les recordamos que Deportología es un programa con tintes de comedia y en caso de que estén en desacuerdo con Richie, le tiren mierda a él. Fue su idea. Él quiso hacer este comentario. Este es su Twitter por si le quieren tirar mierda o su teléfono es 55... No, tampoco te pases de verga, ya que me insulten en Twitter y ya, porfa. Y su dirección es... Ya, 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 ya. Vámonos a la NFL donde nada importa porque siguen en temporada regular. Los patriotas de Tom te odio Brady. Volvieron a ganar. En esta ocasión le dieron a unos Steelers que no contaron ni contaron con Big Ben por lo menos seis semanas más. Guau, o sea, dura más tiempo sin jugar por lesión que por casi violar a una morra en el baño. Bien ahí, NFL. Bien ahí. ¿Sabes algo? Estoy harto de que solo hablemos de los ganadores. Creo que es momento de hablar de los verdaderos perdedores en la NFL. Esos equipos que se están peleando con todo para ver quién lo hace peor. O quién se lleva la mejor selección en el draft el próximo año. Gran idea, gran idea. Oye, empezamos con los Browns. Que puta madre, o sea, neta. Browns. Entiendo que es por el apego del coach original Paul Brown, pero no chinguen. No mames, si siguiéramos en esa línea tendríamos a los piojos de Tijuana. Los Jacksons de Chicago. Los Ferguson's del Manchester. Y peor aún cuando traducen el nombre del equipo. Literal dicen los cafés de Cleveland. No jodan, es un apellido, no un color. Me sigue molestando más que los malosos de Oakland. A mí me cagan los pepitos de Denver en NBA. Pero nos desviamos otra vez. Los cafés van 0-7 y se ven muy motivados a ser el segundo equipo en lograr el 0-16. Luego tenemos a los 49ers de San Francisco y su patético 1-6. Está en un juego tan mal que Caperding ya no se para ni para ir al baño. Y en tercer lugar tenemos a los Que Oso de Chicago de su récord de 1-6. ¿Te das cuenta que las ciudades con los peores equipos en la NFL son las ciudades que tienen los finalistas en la Serie Mundial de Béisbol? Wow. Qué cósmico. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y no olviden vernos todos los miércoles a las 11 de la mañana en YouTube Diagonal Deportología y muy pronto en muchos lugares más. Porque somos agnósticos de plataformas. También aprovechemos para agradecer a la persona que nos dio este USB con 26 GB del Wu-Tang Clan. Muchas gracias. Gracias. Lo decimos en serio. Un Wu-Tang Byte fue eso. Wu-Tang Byte. Respecto. Yeah. También a Mau Nieto por haber aparecido en el programa de hoy. Yo soy Diego Sanasi. Y yo Ricardo Farril. Son un chingo de gigas del Wu-Tang Clan. Son un chingo de gigas del Wu-Tang Clan. Es un iPod. ¿Tú deseas que nunca me en tu iPod? No cabe. Tal vez cabe en tu mamá, pero no cabe en el iPod. O sea, para escuchar todo eso literal. O sea, necesito como... Ah, tengo un ratito libre. ¿Cuánto? 48 horas libres. Ya puedo escuchar todo. Son más de 40. Es un chingo. Es un chingo. Y lo peor es que ni siquiera está completa esa discografía. No es todo Wu-Tang Clan. Faltan un par de cositas. Si esto no es todo Wu-Tang Clan, no quiero saber que es todo Wu-Tang Clan. Esto creo que la mitad de Wu-Tang Clan y miembros socios, miembros asociados. Oigan, oigan, oigan. Tranquilo. Nadie más llegó a su... Tranquilo. Oigan, oigan, oigan. Tranquilo, tranquilo. Nadie más vino a su... Tía. ¿Qué? 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 No, 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 no ¡Gracias!